Hola, ¿qué tal? Para estos shorts vamos a necesitar la medida de un cuarto de contorno de cintura, un cuarto de contorno de cadera, el largo de nuestro short y el largo talle, también la mitad del contorno de nuestro muslo y por último vamos a sacar una medida de nuestra cadera, del porcentaje que nos dio del contorno de cadera lo vamos a dividir entre 12, este va a ser para hacer la cola del tiro Yo estaré utilizando la doceava parte de un contorno de cadera de 90 centímetros Vamos a comenzar con nuestro trazo con un rectángulo con las medidas de largo short por un cuarto de contorno de cadera y vamos a poner en la primera esquina del lado izquierdo la letra A, hacia abajo B y del otro lado 1 y 2, como se muestra en la pantalla y del punto A al B vamos a marcar nuestro largo talle y hacia la línea derecha marcaremos para que quede recto Vamos a sacar 7.5 centímetros que es la doceava parte de mi contorno de cadera hacia afuera y en la parte de arriba del punto 1 al punto A vamos a marcar en la cuarta parte de nuestro contorno de cintura y trazaremos una corva desde nuestro tiro hasta la cintura Procederemos a marcar del punto 2 al punto B la mitad de nuestro contorno de muslo y trazaremos una línea recta desde la esquina que salió desde el punto B hacia el tiro Así deberá quedar nuestra parte delantera y vamos a continuar con la trasera Voy a estar cambiando de color Primero vamos a ir en la parte de arriba donde marcamos la cintura y vamos a aumentar 2.5 centímetros hacia la izquierda y 2 hacia arriba De ahí vamos a trazar hacia el punto 1 de ese puntito que marcamos Trazaremos una línea recta y del tiro marcaremos también 2.5 hacia afuera y trazaremos nuevamente nuestra corva desde arriba hasta el tiro Y ya para finalizar trazaremos la línea diagonal desde el tiro hasta el fin de la línea de nuestra mitad de muslo Y por el resto de las líneas solo aumentaremos medio milímetro O sea de la línea del muslo a la línea al punto 2 Y del 2 al punto 1 Espero que te sea útil y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!